Oración de hoy Quien quiera servirme, debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Juan 12, versículo 26 Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este día y por la protección que nos has dado. Concede que encontremos nuestra alegría en tu gracia y en tu amor. Ayúdanos a ser fieles seguidores de Jesús, quien vino en tu amor. Ten misericordia de nosotros y ayuda a todos los que te pertenecen. Tú los conoces a todos, incluso los pensamientos de sus corazones. Tú conoces su lucha en la tierra y las tentaciones que los rodean. Ayuda a cada uno, incluso a los que todavía están lejos de ti. Dales corazones dispuestos para tu palabra y para todo lo que has prometido. Nos encomendamos a tu cuidado este día. Ayúdanos y bendícenos. Que se haga tu voluntad en todas las cosas, incluso en medio de todo pecado y sufrimiento en el mundo. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo y que venga tu reino. Amén. Oración para comenzar el día. Padre amado, te doy gracias por tu misericordia. Reconozco que eres grande y tu poder es infinito. Elevo esta oración para comenzar el día bajo tu poderosa manifestación. Señor amado, toma el control de mi vida y en este día la bendición del cielo esté sobre mi camino. Guiándome y dirigiéndome en todo momento y en todo lugar. En el nombre de mi Señor Jesús, te pido Padre eterno que abras los cielos a mi favor. Para que hoy todo lo que emprenda sea guiado por tu perfecta voluntad. Pongo en tus manos este día, para que sea de tu bendición. Que todo tropiezo, todo plan de las tinieblas que quiera venir en contra mía, lo puedas opacar. Ahora mismo en tu nombre lo ato. Lo echo fuera en este momento. Toda operación del diablo no tiene sustancia. Porque eres mi escudo, mi protección y mi mayor fortaleza. En ti confío mi Señor. Activa en mi espíritu tu gracia, tu voluntad y limpia mis oídos para escuchar la voz del cielo. Que el Espíritu Santo me guíe en todo momento. Te pido Señor que en este día toda puerta que esté cerrada de bendición ahora se abra en tu nombre. Y llérame de tu presencia. Que tu luz irradie mi camino. Declaro hoy en nombre de Dios un día de bendiciones sobrenaturales. Gracias Señor de antemano, porque sé que escuchas mis oraciones. Recibe toda la gloria, toda la honra y todo el poder, Santo Eterno. Grande es tu misericordia. Señor, en ti hoy pongo este día para que hagas tu voluntad y que no sea la mía. Entrego todo mi ser, entrego todo lo que soy, para que obres en mi vida y en mi camino. Te pido Señor que establezcas este día bajo tu perfecto diseño. Activa el resplandor de tu gloria sobre este día. Declaro en tu nombre que para donde quiera que voy, marco la diferencia. Entréname Señor para caminar fuerte en la batalla de este nuevo día. Abre mi camino. Señor, ablanda mis pasos. Escucha mi territorio. Dame la seguridad plena de tu presencia y tu protección. No permitas que mis pies resbalen ante la trampa del enemigo. Crea en mí un corazón lleno de tu amor, que es el único que echa afuera todo temor. Declaro que ninguna artimaña del enemigo puede tocarme, porque este día está en tus perfectas y poderosas manos. Declaro una cerca protectora activa con tus ángeles. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Compromiso de hoy. Encuentra la alegría en el amor del Señor y que sea su gracia de amor la que te llene de alegría tu día a día. Hoy es un día para ser feliz, pues Él te ama. Confiados en el amor e infinita misericordia del Señor, oramos para que tengas un feliz día.